¿Cómo están amigos de YouTube con Anan? Señores, bienvenidos a un nuevo video de FIFA 21 y hoy vamos a platicar acerca de las noticias en cuanto a gameplay presentaron muchísimas cosas y el gameplay de FIFA 21 estará en otro nivel así que comencemos con este video, vamos a ir por partes y vamos a explicar qué es lo que hay en FIFA 21 y bueno amigos, después de lo que acabamos de presentar y de todo el trailer que presentaron en cuanto a gameplay voy a sacar algunas cosas muy importantes de lo que vimos en el video y lo primerito que vamos a tener es un nuevo dribble que es el dribble ágil este dribble te va a permitir hacer nuevos movimientos hábiles y además te va a permitir guardar el balón de la manera más clara posible en tu cuerpo esto del Agile Dribbling va a convertir un nuevo sistema en cuestiones de ataque porque bueno, vas a poder guardar el balón y vas a poder moverte hacia adelante también amigos, una de las nuevas cosas que añadieron es este tema de Creative Runs creación de jugadas con los jugadores y es que antes estábamos acostumbrados que luego dejábamos que la inteligencia artificial moviera a nuestro jugador para posicionarlo en algún lugar y así tener un mejor control del juego pero ahora vamos a poder manejar el control de otro nivel donde a la hora de que tú pases a un jugador tú vas a poder seguir manejando al otro jugador que tú antes tenías y vas a poder posicionarlo donde tú quieras para que puedas hacer otro pase la verdad es que es una nueva función que te va a ayudar muchísimo a la construcción de jugadas porque antes pues no sabíamos si el jugador podía hacer la carrera que nosotros habíamos visualizado en nuestra cabeza pero con esta opción de las carreras creativas vamos a tener un nuevo sistema y vamos a poder construir nuevas jugadas que nos van a ayudar a meter más goles dentro de FIFA 21 y ahora pasamos con la conciencia de posición una de las que más me gusta porque vean justamente en pantalla el jugador no se mete en fuera del lugar es una de las nuevas cosas que van a agregar para FIFA 21 y es que mencionan que esta conciencia de posición normalmente sucede en la vida real donde los mejores jugadores saben hacia dónde moverse y dónde posicionarse de la mejor manera para seguir con una construcción de jugadas aquí en FIFA 21 ahora nos prometen lo mismo donde el jugador va a moverse a la mejor posición para tener un mejor control del balón para tener una mejor oportunidad a la ofensiva y eso te puede funcionar bastante porque al final nosotros lo que queremos es meter más goles y antes pasaba mucho que el jugador iba y se metía en fuera del lugar y ya no lo podíamos utilizar porque si no pues nos iban a castigar con un fuera del lugar ahora eso está por cambiar porque simplemente necesitamos que nuestro jugador identifique que se regrese un poquito más y vamos a tener mucho, mucho más control del juego y tener mucho mejores ofensivas en el juego y bueno amigos ¿quién no estaba harto del sistema de colisión en FIFA 20? y es que ahí lo podemos ver cuando todos los jugadores se caían cuando todos los jugadores no podían controlar el balón ahora el sistema de colisión va a ser completamente natural y vamos a tener una mejor oportunidad de hacer barridas de hacer entradas de tener mucho más control y la verdad es que eso a mí en lo personal me gusta bastante porque es momento de cambiar la manera en la que nosotros jugábamos FIFA 20 porque pues al final estaba roto el juego entonces con este sistema de colisión natural lo que vamos a evitar es que el balón se quede en el área y todos nuestros jugadores empiecen a chocar empiecen a tener problemas y no tengan la manera de pues levantarse y detener al jugador así que pues la verdad es que va a estar interesante creo que estas características son completamente de ataque y esto se viene muy interesante ahora vamos a pasar con él la parte final de este video en cuestiones de gameplay porque hay una celebración que les quiero enseñar pero vamos a ver una de las más interesantes y bueno amigos ahora pasemos a la parte de fundamentos de fútbol y es que se vienen algunos cambios interesantes al gameplay y vamos a tener cabezazos manuales porque antes estaban muy poderosos o tal vez muy malos vamos a tener un nuevo sistema de pases filtrados además de que vamos a tener un modo competidor no se ha especificado exactamente qué es pero supongo que es para aprender a defender ahí lo hizo Trizas y además vamos a tener el gameplay Rewind así que vamos a ir paso a paso con cada uno de estos porque vean se regresa el jugador y al final no pasa absolutamente nada así que vamos a revisar cada una de estas situaciones en la cual vamos a tener nuevas cosas y primero nos vamos a enfocar con el sistema de cabezazos manuales no todos los equipos ni todos los modos de juego van a tener los cabezazos manuales los cabezazos manuales solo lo vas a poder utilizar en los modos de FIFA Ultimate Team va a ser obligatorio en los Pro Clubs también va a ser obligatorio en las temporadas FIFA en las temporadas cooperativas de FIFA y en los partidos online que sean amistosos de FIFA en modo carrera no vas a tener que usar obligatoriamente el tema de los cabezazos manuales pero en todas las demás si vas a tener lo que usar y quieren también nerfear un poco el tema de los cabezazos porque había muchas veces que la inteligencia artificial manejaba muy bien esto entonces cambiando esta mecánica vamos a tener un nuevo sistema algo mucho más específico y algo que nos va a hacer pues un poquito más de desafío conseguir los centros y ahora vamos a hablar de los nuevos pases filtrados se ve que van a tener un poquito más de fuerza y que va a ser más complicado para la defensa llevárselo y también del modo competidor ¿qué es esto del modo competidor? como les digo se me hace que va a ser un modo de juego especial para FIFA 21 donde los jugadores van a poder practicar defensa van a poder practicar skills van a poder hacer mucho mejor su desempeño no creo que sea un modo para competitivo y el tema del pase filtrado es que tal vez tenga un poquito más de fuerza que pueda llegar más lejos y que nos funcione mucho mejor para crear jugadas y bueno amigos ahora pasemos con la última que es el tema del gameplay rewind y vamos a ver que se trata esta nueva característica de FIFA 21 y es que ustedes me van a decir no me digas que lo vamos a tener para FIFA Ultimate Team en el FUT Champions no, no va a ser así solo va a funcionar para patada inicial con nuestros amigos y también en online y ahí lo que vamos a poder hacer es justamente el online de FIFA Ultimate Team no va a funcionar solamente en patada inicial y en amistosos donde nosotros tengamos la opción activada en Ultimate Team olvídense no va a suceder y en modo carrera tampoco pero aquí lo que nos va a permitir y lo sacan precisamente para ayudar a los jugadores a mejorar y a tener distintas alternativas en el modo de juego no vamos a poderlo utilizar en todos los modos simplemente en patada inicial y me parece que en amistoso pero lo tienes que activar va a ser algo únicamente para que tú a mejores y aprendas a ser mejor jugador y mejores jugadas no todos los modos lo van a tener simplemente es para que tú encuentres nuevas alternativas en un ataque en tu juego así que es algo sencillo es algo nuevo pero que se veía interesante y ya lo habían filtrado en el primer gameplay que revisamos hace unos días donde mencionaban que ya había esta situación donde tú podías hacer este flashback y regresar a un instante del juego si se va a poder pero solamente en patada inicial y en offline creo estoy casi seguro que online no se va a poder y bueno amigos ahora nos vamos con el cierre con una noticia de nuevos festejos que es gracias a FIFA Infinity que vio a través de un sitio y que según esto van a agregar nuevos festejos a FIFA 21 vamos a tener dos nuevos festejos además de que el de mandar a callar ya no va a estar en FIFA 21 pero si vamos a poner finger swipe y selfie la mítica celebración va a estar dentro de este juego vamos a tener selfie vamos a tener nuevas maneras de celebrar y esa es una de las cosas que quería enseñarles va a estar bastante bueno este nuevo juego de FIFA 21 muchas novedades en gameplay que nos van a servir bastante para mejorar y ser mejor si me preguntan a mí creo que está muy enfocado a la cuestión de ataque vamos a tener nuevas cosas en ataque y va a ser algo complicado defender desde este momento lo digo el que aprenda a defender seguramente se va a volver en un jugadorazo de FIFA 21 así que bueno amigos me despido ya sabes que si este video te gustó deja tu like suscríbete y compártelo en tus redes sociales se viene un juegazo se vienen nuevos cambios y esto es lo que tiene el nuevo juego de FIFA 21 en cuestiones de gameplay gracias a todos por ver amigos adiós gracias